¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Está por pasar el tren, ahí lo ven Pues, muchos de nosotros poníamos este Objetos, entre los más comunes eran pues las monedas, pero pues O me dio pues Poner una piedra Yo creo que la va a llegar a ser polvo Perdón, es que es por el nerviosismo No sé por qué me pasa esto al ver un tren Voy a poner otra, míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Se oye bien bonito Espera Soy yo, es un SD70 Mac No, yo digo que es un SD70C Muévele al ver el culero ¡Yuva! ¡Hermoso! ¡Mira la desapareció! Un tren de Kansas City En una hermosa tarde Ahí viene el final Perdón, si no estoy grabando todo el tren es que pues Mi celular tiene poca memoria, por eso estoy pausando el video Ahorita voy a grabar cuando venga el final Este era un manifiesto Va entrando al patio de Monterray este Espero les haya gustado el video ¡Gracias! 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 Gracias.